Puede que muchos conoceréis el incidente entre el vocalista Perry Farrell y el guitarrista Dave Navarro de la banda James Addiction. Para los que no, os diré que hará un mes aproximadamente, la cosa se puso muy tensa en un concierto del grupo en la ciudad norteamericana de Boston. Tan tensa que el concierto se interrumpió abruptamente después de solo 11 canciones y no sabemos qué es lo que pasará con la banda. Perry Farrell empuja violentamente a Dave Navarro mientras este intenta tocar la guitarra. Veamos el suceso, será menos de un minuto. Si no, 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 no. ¡Gracias! 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 Esto es solo una parte del incidente, ya que según ha declarado el técnico de guitarras y bajos Dan Cleary, la pelea continuó tras bastidores. En esta ocasión, Farrell logró golpear el rostro de Dave Navarro. A pesar de tratar de entender la posición de Farrell, Dan Cleary se mostró claramente del lado de Navarro. La banda ya ha pasado por múltiples separaciones y reuniones, pero podría no recuperarse fácilmente de esta nueva crisis, dado que la situación escaló aún más en el backstage. Según el técnico Cleary, las tensiones dentro de Jane's Addiction se venían acumulando desde el inicio de la gira por Estados Unidos. Farrell quería priorizar los aspectos visuales y de producción de las actuaciones. Algo que estaba en desacuerdo con el resto de la banda, especialmente en lo referente a la implementación de bailarinas en el escenario. La esposa de Perry, Etty Farrell, también fue una figura clave en este conflicto. Ya que era una de las bailarinas que Perry quería incluir en el escenario, a pesar de la negativa del resto de los miembros de la banda. Este conflicto se venía arrastrando desde el inicio de la gira europea. En gran parte de esa etapa, Dave Navarro estuvo ausente a causa de los efectos del coronavirus y se había esforzado al máximo para poder regresar a la banda. Cuando este regresó al grupo, las tensiones ya estaban a punto de estallar. Y la noche del 13 de septiembre de 2024, el colapso de la banda se hizo claramente visible. En medio de una actuación caótica, Farrell perdió totalmente el control. Según algunos asistentes, ya desde el principio del concierto se podía notar que algo no iba bien. Perry estaba desorientado, se adelantaba o retrasaba en las canciones, no sabía en qué parte estaba y la banda le intentaba ayudar. Esto molestó a un frustrado Perry y empezó a insultar a sus compañeros. El resto ya lo conocéis. Se necesitaron tres personas para sujetar a Perry, lo que provocó una de las escenas más lamentables del rock. Cleary declaró que fue desconcertante ver a Perry actuar de esa manera. Era como ver a alguien que había perdido totalmente el control. Una de las cuestiones más delicadas de la situación fue el papel de Eddie Farrell. La mujer de Perry Farrell supuestamente influyó en gran medida en la postura y actitud de Perry durante la gira. Eddie estuvo muy involucrada en las decisiones de producción de los conciertos y eso generó muchos problemas. Había una presión constante para incluir bailarinas y cuando el resto de la banda se negó, la situación se volvió insostenible. Uno de estos momentos tensos fue cuando Eddie Farrell justo antes del primer concierto de la gira en Las Vegas entró en la sala de ensayos enfurecida, protestando por el tema en cuestión. Pero uno de los miembros de la banda le recordó que habían acordado que todo se haría por consenso democrático. La señora Farrell en lugar de darse media vuelta, le contestó gritando que aquello no era una democracia. Este desacuerdo sobre la producción sumado a la presión personal que Perry estaba soportando parece haber sido uno de los factores clave para que Perry estallara en el concierto de Boston. El guitarrista Dave Navarro le comentó a su técnico de guitarras que Perry no estaba bien y que cuando Perry le lanzó el primer golpe no fue el golpe lo que lo sorprendió, sino la mirada del vocalista. Navarro le comentó que nunca había visto esa expresión en su rostro, como si estuviera fuera de sí y completamente descontrolado. Según el técnico de guitarras Dan Cleary, durante la gira hubo varios momentos en los que Perry Farrell parecía estar luchando consigo mismo. Hubo momentos en los que Perry no sabía ni en qué canción estaba. Por lo visto en Nueva York, tuvieron una de las peores actuaciones de toda la historia de la banda. Esta es la versión por parte de la gran parte de la banda, pero la mujer de Perry Farrell tiene su propia versión de los hechos y acusó al bajista del grupo Eric Avery de golpear a su marido. Según Eddie Farrell el volumen de la música estaba muy alto y la voz de Perry estaba siendo ahogada por la banda. Así que al vocalista no le quedaba otra que gritar muy fuerte. Cuando el público de la primera fila comenzó a quejarse de que no podía escuchar a Perry, el cantante se puso a maldecir. Ya que éste pensaba que la banda planeaba tocar demasiado alto para que él no fuera escuchado. A causa de todo esto, Perry perdió el control. Añade que la cosa empeoró cuando el bajista Eric Avery intervino, ya que según su versión, éste le hizo una llave a Farrell y le golpeó tres veces en el estómago. En la imagen se aprecia que Avery es bastante más corpulento que Farrell y gracias a él la pelea no fue a más. Sólo intenta sujetar a Farrell y sí le da algún golpecillo para desviar la atención de Perry sobre Navarro. Las imágenes del vídeo son muy claras de interpretar, puesto que es Farrell el que intenta atacar a Navarro. Si no lo consigue, es porque son cuatro personas las que sujetan a Perry. Si Avery golpea con fuerza a Farrell, éste queda fuera de combate rápidamente. Dave mantuvo la calma a pesar de todo. Algo de agradecer ya que Perry cuenta con 65 años de edad y está bastante flaco. Si Navarro pierde los papeles también y le sacude un crochet a Perry, éste acaba de seguro en el hospital. En consecuencia se plantea un futuro incierto para Jane's Addiction tras la pelea en Boston. La banda emitió un comunicado en el que expresaban su esperanza de que Perry recibiera la ayuda que necesitaba. Según las declaraciones del técnico de la banda, Cleary cree que esto se acabó y expresó su tristeza, ya que esta banda se merecía un final bastante mejor que éste. Dan Cleary hubiera preferido un último concierto en el que se despidieran del público y de sí mismos con orgullo, no con una pelea en el escenario. A pesar de lo sucedido, Cleary expresó su preocupación por Farrell y admitió que no quería demonizar a Perry, ya que éste había sido generoso con la banda y el equipo durante muchos años. Pero evidentemente lo que sucedió esa noche no se puede ignorar. Aquello fue una ruptura total y toda la banda ha quedado afectada. Sobre todo por parte de Dave Navarro y Perry Farrell, dudo que estos dos vuelvan a juntarse en un escenario. Para muchos este incidente marca el fin de una era para Jane's Addiction. Una banda que ha dejado una huella imborrable en la historia del rock alternativo. Solo el tiempo dirá si alguna vez podremos ver reunido al grupo. Pero por ahora el suceso parece haber sellado el destino de una de las bandas más influyentes de su generación. Gracias por ver el video.